Puedes escuchar Fernando Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche real En la lombra azul, Fernando Tarareabas canción con este suave guitarrear Yo podía escuchar esos tambores con un solo redoblar Se acercaban más Fernando Y el momento que pasaba parecía esta eternidad Y sentí temor tronando Por la vida y juventud nadie pensaba en morir Y no siento vergüenza confesar que tuve ganas de llorar Algo había alrededor quizá de claridad Fernando Que brillaban por nosotros dos en profección No pensábamos en morir ni echar atrás Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando Fernando La vejez llegó a Fernando Y con ella una paz que hoy logramos disfrutar Si durmía el tambor, Fernando Si durmía el tambor, Fernando Nosotros dos en protección, Fernando No pensábamos jamás temer ni echar atrás Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando No pensábamos en morir ni echar atrás No pensábamos en morir ni echar atrás Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando Y si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya, Fernando Creo que fiel No pensábamos en morir